En este momento, inicia. En este momento, inicia. Ella me dice nana, lo que existe ya nana, pero si eres curioso, vamos por la parte de atrás. Y no digas más nana, que te quiero, venga, venga, agachá, venga, callá. Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras, apriétame como tú quieras, que quieras o no quieras, dos, dos, tres, la manera. Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras, apriétame como tú quieras, la mano con la pichadera me dice na, 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 dice là, na, na, y va y na, 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 na. Y en fin de semana, no suena na, 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 dice na, 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 y va y na, 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 na. Yo te quiero para el bono y tu me aque, no puedo para ti, para ti y tu gota ojalta, el honor no se trata, yo solo dame un ray pa' surmarte a las puertas, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!